Para Ruben Zambuesa, otra vez Zambuesa, va al otro lado, Pol Aguilar la adelanta, le va a pegar... ¡Uy, qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Pol Aguilar! ¡Baila, baila! ¡Bailas, Pol Aguilar! ¡Qué feo bailas! ¡Pero qué golazo acabas de hacer! ¡Me paro de pie! ¡No, es un golazo extraordinario de Pol Aguilar! ¡Qué manera de pegarle a la pelota! Primero el control orientado hacia adelante y después con todo el empeine, nada que hacer para Mitchell. Vean nada más la forma de golpear la pelota. ¡Golazo! ¡1 por 0 la América! ¡Bum! ¡Le pegó de maravilla al travesaño y adentro! ¡Disfrútenla de este lado! ¡Bum! ¡Tómala! ¡Así! ¡Y bajó perfecto! ¡Y se metió para que la América esté ganando otros ojos en el gol! ¡San Osvaldo! Sobre todo el atrevimiento para pegar de mera distancia. Termina sacando un zapatazo impresionante que se mete justo en la esquina donde las arañas hacen su nido. Imposible para Mitchell y para cualquier arquero. ¡Golazo! ¡Recordando al buen perro!